Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre mis últimos productos terminados. Si os apetece saber qué productos he terminado y cuál es mi opinión sobre ellos, quédate a ver el vídeo que yo te invito. Venirse, 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 venirse. La primera cosita que os enseño y que he terminado ha sido este shampoo de Svascol, el Clips Eye Repair con queratina líquida. La verdad que para cabellos como el mío con quebradizo, con las puntitas abiertas, con tendencia a romperse, pues este shampoo la verdad que he notado cómo hacía su función, me ha gustado muchísimo cómo me dejaba mi cabello reparado, suave y chicas, lo recomiendo. Otro de los shampoos que también he terminado es este de Garnier, el Fructis, el Hidra Rizos, que nutre y define y la verdad que sí que me dejaba los rizitos más definidos, me nutría el cabello, me dejaba un olorcito muy agradable, la verdad que también me ha gustado muchísimo y lo recomiendo y lo volveré a repetir con él. Otro de los shampoos que también he terminado y que he repetido varias veces con él es este de la gama 13.000, el Hidratación Intensa y ya ha salido en varios de mis vídeos de productos acabados porque me gusta muchísimo cómo deja mi cabello, cómo lo deja suavecito, me gusta en general cómo me deja el pelo. Y sí, chicas, muy recomendable, calidad-precio y yo lo recomiendo. Otra cosita que también he terminado es este reconstructor del cabello que repara el cabello dañado y no hace falta aclararlo y es de la marca Nelly y la verdad que me gusta muchísimo. Cuando antes me dejaba, sobre todo en verano, el pelo rizado, pues me lo ponía un poquito de medio a punta y me dejaba el pelo súper, súper hidratado. Y genial, chicas, me gusta muchísimo y cuando llegue el verano volveré a utilizarlo. En cuanto a mascarilla que he terminado, ha sido esta mascarilla también de la marca Esbarcoz, de la gama Glees, Air Repair con queratina líquida, igual que el shampoo que os he enseñado anteriormente y la verdad que tiene un olor súper, súper agradable. Me dejaba el pelo muy nutrido, muy hidratado, me facilitaba el desenredado. Me ha gustado muchísimo, chicas, os lo recomiendo. Y volveré a repetir con él. Otra mascarilla que también he terminado es esta de L'Oreal, la Absolute Repair Lipidium. Esta es una muestrecita que me dieron gratuita. Y la verdad, chicas, una maravilla de mascarilla. Me ha gustado muchísimo el olor, cómo me dejaba el pelo súper, súper desenredado, la suavidad que dejaba el pelo. Genial. Súper, súper recomendado. Una agüita de colonia que he terminado es esta de la marca Rose Nude, que se vende en supermercados Mercadona, que es un perfume o un agua de colonia que la tengo siempre en mi tocador porque me encanta. Es imitación o recuerda al aroma de Chloé. Genial, chicas. Se me ha acabado, tengo otra aquí en el tocador y no puede faltarme nunca. Me encanta este olor. Otra agüita de colonia que he terminado es esta de Vanderville, que también está siempre en mi tocador, no me puede faltar. Es súper económica, es un aroma súper intenso. Es más un aroma para el invierno que para el verano. Llevo muchísimo tiempo, muchos años utilizándola. Me encanta, os la recomiendo si no la habéis probado, que lo dudo. Y súper, súper recomendada, chicas. Otra agüita de colonia, esta vez de caballero Como Tu Fuerza, que como sabéis se vende en supermercado Mercadona, Deli Plus y huele genial. Esta me parece a mí que es parecida a la de O Rochas, Rochas Man o a la de Jean Paul Gaultier. Una de esas dos creo que recuerda su aroma. Y genial, chicas. A mi chico le encanta y a mí también. Ya he terminado este protector labial de Mercadona, que tenía factor de protección 15, que lo compré este verano. Y la verdad que sí, que estaba bien. Tenía un aroma agradable. Me ha durado bastante. Hacía su función porque tenía factor de protección del 15. Y bueno, si sale otra vez este verano, pues lo volveré a comprar. No está mal, chicas. Otra cosita que ya he terminado es este protector facial de la marca Vichy. Este protector solar venía con color, o sea, te dejaba un poquito de colorcito en la cara. Este factor de protección más de 50. ¿Veis? Este era más o menos el colorcito que tenía. Y cuando se acabó el verano, pues lo he seguido utilizando para ponérmelo debajo de mi maquillaje para protegerme del sol. Y me ha encantado porque no me escocían los ojitos, no me hacía reacción, me protegía la piel. Cuando no me apetecía, por ejemplo, en verano maquillarme, como tiene un poquito de color, pues me unificaba el tono. Bueno, súper, súper recomendado y este verano volveré a repetir con ella. Otra de las cositas que también he terminado es este tratamiento de punta, también de la misma marca, del Vascon, Gliss Eye Repair. Y la verdad, era para pelo muy dañado y me ha gustado muchísimo. No me engrasaba para nada el cabello, me lo aplicaba de medio a esa punta, tanto con el pelo mojado como con el pelo seco. El precio eran 3,99€, el perfumería Esprimor y volvería a repetir y os recomiendo porque no te lo dejas para nada sucio ni engrasado. Genial, chicas, muy buen reparador de puntas. Otra de las cositas que he terminado ha sido estas tiras que eliminan los poros negros de la nariz. Y a mí me va genial con él, me dura muchísimo la caja porque yo me realizo este tipo de tratamiento una vez al mes aproximadamente. No he probado otras marcas, pero esta es más genial, chicas, y tampoco no es muy cara. Y me gusta muchísimo, yo la recomiendo. He terminado el maquillaje Blusion de Mercadona. Tengo otro en uso y la verdad que me ha gustado muchísimo. Este es el que llevo aplicado ahora mismo, este es el tono Base 200. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Está totalmente terminado. Y genial, me ha gustado muchísimo. Sabéis que viene... Os lo voy a enseñar. Sabéis que viene como en esta cajita. Y cuando se acaba pues puedes comprar un recambio aparte y seguir utilizando. La verdad que va genial, me gusta muchísimo este maquillaje, me ha sorprendido bastante. Yo la aplico tanto con la borlita que trae, con la Beauty Blender o con las manos también, ¿vale? Es muy versátil, lo puedes aplicar. Y el acabado a mí me gusta de todas las maneras. No es mate mate, pero tampoco te deja la cara muy brillante. Lo matifico un poquito con los polvos. Y la verdad que queda una base de maquillaje perfecta, económica y muy duradera. Y si no lo habéis probado, os invito a que lo probéis porque está genial este maquillaje. He terminado este contorno de ojos también de la marca Mercadona. Es este contorno de ojos luz caviar con efecto lifting. Y bueno, pues no es un mal contorno, pero tampoco he notado grandes, grandes beneficios ni grandes cambios, ¿vale? Me deja la zona del contorno del ojo hidratadito, pero tampoco es un gran, gran contorno de ojos, ¿vale? Por el precio que tiene, tampoco se le puede pedir más, no está mal, pero voy a seguir probando más contornos. Otra cosita que he terminado ha sido esta cremita facial. Una crema antiarrugas con cerámica y ácido hialurónico. Y como viste, tiene una textura ligera, se absorbe muy rápidamente, te deja la carita hidratada. La verdad que no está mal, trae 100 mililitros. Me gusta porque el recipiente es como de cerámica. Y bueno, pues no está mal. Por el precio que tiene, pues te deja la cara hidratadita. No es una gran hidratación, al menos para mi rostro, que es un rostro delicado y muy seco, ¿vale? A mí se me queda un poquito corto, pero todos los crema hidratantes que no pasen de los 15 o 20 euros, a mí se me quedan cortas, ¿vale? Estoy buscando la crema hidratante que me aporte mucha hidratación a mi rostro. Y en ello sigo. Pero no es mal producto, ¿vale chicas? Si tenés la cara normal o mixta, pues, o incluso grasa, pues yo creo que os puede servir porque se absorbe muy rápidamente y no te deja resto grasiento en la cara, ni te deja sensación pegajosa. Se absorbe muy rápidamente y parece que no te has aplicado nada. También he utilizado estas mascarillas, que ya las conoceréis todas. Estas mascarillas que vienen con... Así son de este tipo, ¿vale? Como de papelito, que te las pones. La verdad que me gustaron muchísimo. Todavía está un poquito húmeda. Huele muy bien. Noté cuando me las pones, notan mucha, mucha hidratación. Esta es la de Hidrabom, ¿vale? Que es la que tiene bastante hidratación. Me gusta muchísimo esta mascarilla. Me relaja muchísimo. Me deja la piel muy hidratada, muy preparada para el maquillaje o para irme a la cama. Y esta es específica para piel seca y sensible. O sea que para mi tipo de piel va genial. Me ha gustado muchísimo. Creo que cuesta dos euros y medio. Y súper recomendada. Un maquillaje que he terminado es este de Beaujol, el Eye Matte, ¿vale? Este concretamente es el número 4, ¿veis? Y este maquillaje pues me gusta muchísimo. Es muy cubriente. Me gustan casi todos los de Beaujol. Me gusta bastante. Este pues es verdad que lo utilizaba más en verano porque tiende, como ex mate, me tiende un poquito a resecar lo que es la piel. Pero en verano, que si tenemos la cara con un poquito más de grasa, pues me va genial en verano con ella. Me gusta muchísimo. Ya os digo, me deja un color muy bonito en la piel. Un acabado perfecto. Muy natural, pero a la vez cubriente. Y para mi en verano es una muy buena base de maquillaje. Yo la recomiendo. Otro producto que he terminado es este aceite de coco, que yo lo compro en supermercados Carrefour, en la zona de productos bio. Y es un aceite de coco, que yo sobre todo lo he utilizado para hacerme mascarilla en el pelo. El precio era 6 euros y pico aproximadamente. Trae de cantidad, trae 225 mililitros. Y genial, chicas. Os lo recomiendo que lo busquéis en Carrefour. Agüita micelar, que he terminado. Esta es de la marca Evoludel. Y bueno, pues me gusta como desmaquilla, aunque me gusta más la de Garnier. Pero también hace su función. Me maquilla bastante bien la cara. Este me cuece un poquito, un pelín los ojitos, porque también tengo los ojitos delicados, pero es muy buena agua micelar. Te deja la carita muy bien limpia, sin rastro de maquillaje. Y también os lo recomiendo. El precio aproximado es de 3,99 en perfumería Primor. Y sin parabenos. Para pieles sensibles. Y os lo recomiendo. Y para finalizar, he terminado este aceite del cuerpo, de la marca Johnson & Johnson. Este concretamente es el aceite Baby, con aloe vera. Me gusta muchísimo después de la ducha, ponerme un aceite corporal, porque lo veo súper cómodo, súper práctico, súper rápido. Siempre repito, bien con la gama clásica, que es el del tamponcito rosa, o este del tamponcito verde, que es con aloe vera. Me gustan muchísimo los aceites corporales. Y seguiré repitiendo con él. Bueno, pues estos han sido mis productos que he terminado en el mes de febrero. Espero que os haya gustado, que le hayáis echado el ojo a algún producto. Si os ha gustado el vídeo, dadme un dedito arriba, así sabré que os gustan estos tipos de vídeos y seguiré haciendo más. Suscribirse, que es gratuito, y activad la campanita, así os avisarán cuando hayáis un vídeo nuevo en el canal. Seguidme por las redes sociales, aquí os dejo para que me sigáis. Haced un comentario bonito y constructivo. Y que no se olvide, y que no se olvide de ser felices. ¡Muai! 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 ¡Muai!